¡Suscríbete al canal! Y hoy tenemos el honor de tener de nuevo con nosotros a José Javier Esparza para hablar de un libro que a mí personalmente me ha encantado. Un libro que se llama Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Si alguien me tuviera que decir, oye Gonzalo, recomiéndame un manual básico de la historia de España, yo no tengo tiempo para leer pero quiero comprender el proceso histórico de mi país, yo diría, el que tienes que leer es este. Se publicó poco antes de verano, ¿verdad? Así es. Y he de decir que a mí me encanta, me encanta. Y desde el primer momento que lo empecé a leer, y sobre todo conforme se fue cerrando el libro y los argumentos con los que cierra su análisis y tu planteamiento de la historia de España, dije, maldita sea, tengo que volver a grabar con Esparza en nuestro canal. Recordar que tenemos un vídeo que grabamos con él, muy interesante, a partir de tu libro En busca de la derecha perdida. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Hace años, ¿no? Hace años. Bien, pues retomamos la conversación con Esparza alrededor del problema de conocer o no conocer, comprender o no comprender la historia de nuestro país y el momento en el que estamos. Entonces, señor José Javier Esparza, muchas gracias por venir al aullido del lobo. Para nosotros es un honor poder tenerte aquí. Yo le he contado muchas veces, cuando me han preguntado y a ti mismo te lo he contado hace muchísimos, muchísimos años. Curso General de Disidencia. Sí, señor. Curso General de Disidencia. Los Siete Pecados Capitales del Arte Moderno. Sí, también. Libras con una enjundia filosófica que a mí en su momento me orientó muchísimo. Curso General de Disidencia y Los Siete Pecados Capitales del Arte Moderno. Pero vamos, te voy a contar tu historia. Y como te estaba planteando antes de empezar a grabar, vamos a hacerlo de adelante atrás. Porque tu libro termina en el último capítulo, cerrando el repaso de la historia de España, con la España de 78 y con el momento que estamos viviendo ahora mismo ya, entre comillas el sanchismo. Y entonces hablas de España en la encrucijada. Y para explicar esa encrucijada dices que España no es que está en riesgo de destrucción, sino que está en riesgo de deconstrucción. Se está deconstruyendo. Bien, ¿cuál es esa encrucijada en la que estamos y a la que hemos llegado tras casi 40 años, desde el 78? Bueno, en primer lugar, el agradecido y el honrado soy yo, porque el aullido del lobo es uno de esos torreones que permanecen firmes con la almenara encendida, ¿verdad?, en medio del paisaje de sol en el que estamos. Así que, vamos, un auténtico placer. Efectivamente, el libro que empieza en Atapuerca termina en la primadera del 23, porque había que entregarlo ya y era el momento de hacerlo. Y es verdad que, en cierto modo, podemos imaginaros un ciclo hindú y estaríamos oído en el Kali Yuga. Es el momento final. Pero bueno, todo final es el anuncio de un principio. ¿O no? Y aquí es donde está precisamente la encrucijada. Desde mi punto de vista, esta es la gran cuestión. Hemos vivido un proceso sostenido relativamente pacífico durante mucho tiempo, indoloro, digamos, de progresiva desconstrucción de la nación. Ahora paso a explicar esto qué es, ¿no? Y hoy hemos tomado súbitamente conciencia, de una forma violenta, de que todo se está descomponiendo. A partir de este momento, lo lógico es plantearse, bueno, bien, dejemos que todo se muera, lo empujamos, como decía Nietzsche, que hay que hacer todo lo que está cayendo, o tratamos de restaurar. Hablo de desconstrucción porque la idea de destrucción clásica, cuando llegan los bárbaros, llegan, rompen todo, tiran las columnas, te encuentras las columnas de Itálica tiradas por el suelo, luego haces una iglesia con eso, bueno, tiene un color particular. La desconstrucción es otra cosa y es mucho peor. Utilizo el término que saco, evidentemente, pues, de Rida y la filosofía postmoderna y todo eso, porque es un poco el proceso que estamos viviendo. La desconstrucción no es destruir nada. La desconstrucción es mucho peor porque significa coger algo que tiene forma, descomponer sus elementos, atribuirle a cada uno un significado distinto y volver a montarlo. A partir de ese momento, lo que se ha montado ya es algo enteramente diferente. Y lo que estamos viendo en la España de los últimos 40 años, pero creo que hoy se ve con mayor claridad, es precisamente ese proceso de desconstrucción, es decir, de ir separando los elementos del mecano e ir otorgándoles un significado nuevo. Por poner un ejemplo que desde el punto de vista político a todo el mundo le resultará familiar. El papel que han jugado las lenguas regionales en la historia de España. Forman parte de una nación que se construye como Estado antes que el resto de las naciones modernas. No hay, por tanto, esos procesos de homogenización violenta que se vivieron en Francia o en Italia. En España no. Todos vivíamos con ello. Yo soy valenciano, o se habla valenciano, o se habla español. Nadie considera que... No tenía un significado de confrontación o separación. Exacto, pero a partir del momento en el que lo conviertes en lengua de una estructura de poder autónoma que crea su propia oligarquía, su propia clientela, por tanto, su propia dinámica, a partir de ese momento adquiere un significado diferente, que ya es incompatible con la supervivencia del conjunto. Eso es un ejemplo de ahí más. Se puede poner el ejército, la religión, en fin, lo que son los elementos fundamentales de construcción de cualquier comunidad. Y el proceso que se ha vivido en España en los últimos años precisamente es esa desconstrucción y la atribución de significados nuevos para dar lugar a algo que no es lo que había. Desaparece España. Es que a mí me ha parecido muy interesante, y lo voy a repetir, no me importa. ¿Cómo explicas eso de la deconstrucción? No es destruir, no es derrumbar el templo ni el castillo. Es desmontar las piezas que lo componen, atribuir a cada pieza un significado diferente, incluso confrontado con el que tenía anteriormente, y volver a montarlo. Y al volverlo a montarlo, ya es otra cosa. El templo ya es otra cosa, el castillo ya es otra cosa. Entonces, es verdad que eso es precisamente el proceso, como has dicho, indoloro, que ha ido ocurriendo casi sin percatarnos en los últimos 30-40 años. Y claro, a día de hoy, bueno, pues es evidente, ¿no? Estamos grabando esto en el otoño del 23, donde tenemos la amnistía sobre la mesa, no vamos a entrar en ello. Pero claro, estamos en ese proceso. Claro, la encrucijada, entonces, es hasta donde yo he entendido en el libro, es ojo, ¿qué vamos a hacer? Seguimos como estamos alegremente en el proceso de descomposición, disolución y reformulación de construcción y reformulación. Yo a veces digo que entre el separatismo, Joan Tardá hablaba de que España debía desaparecer para fundar la República Confederal de las Repúblicas, Confederación de Repúblicas Progresistas Liberia, Confederación de Repúblicas Progresistas Liberia. Finis España, ¿verdad? Entonces, entiendo que tú planteas, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta la dejas abierta, luego hablaremos de ello. La respuesta está abierta, efectivamente, porque es el otro libro, ¿no? Pero lo importante era mostrar el conjunto del ciclo. Oye, qué bueno ser otro libro, es que estoy... Tiene que ser otro libro, claro, porque... Y ya no será un libro de historia, porque tienes que mirar hacia otro horizonte. Pero para tomar conciencia de hasta qué punto estamos en un momento de desconstrucción, era preciso narrar desde el principio cómo se ha construido todo y por qué todo iba adquiriendo el color que ha ido teniendo secularmente, que al final es el que nos ha dado las referencias vitales a millones y millones de españoles a lo largo de cientos de generaciones. Vale, bueno, pues entonces, como efectivamente vamos a necesitar otro libro, que estoy deseando que lo escribas y leerlo, vamos a ver el proceso histórico, porque, claro, a esta deconstrucción, a esta encrucijada se llega, por decirlo así, como en dos fases. Una primera, que sería el siglo XX español. Segunda República, Revolución del 34, Guerra Civil del 36, franquismo, transición. Hay un proceso histórico completo, Segunda República, 34, 36, Guerra Civil, franquismo y transición. Bien, ese sería todo el proceso cuyo cierre con la transición nos salta a la etapa histórica que estamos ahora, que nos ha conducido a la deconstrucción. Bien, ¿qué nos puedes decir? Lo planteas en el libro muy bien todo el proceso, está muy bien contado. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso desde la Segunda República al franquismo? ¿Qué es lo que ocurre en España realmente? No, pero no a nivel de crónica, de acontecimientos muy largos, ¿no? O sea, ¿qué significado histórico tiene este proceso? Lo que hay es una gigantesca lucha entre diferentes fuerzas, con frecuencia, además, una lucha de forma inconsciente, para tratar de darle una forma a la España moderna, a la España del siglo XX. Además, sumergida dentro de los vaivenes del contexto mundial, que con frecuencia tienden a pasarse por alto, pero España no lo vive al margen del mundo. Está ocurriendo lo que está pasando en todas partes. Claro, exactamente. Es decir, el proceso es muy semejante. El proceso de crisis agudísima que se vive en España en los años republicanos, hay que leer al mismo tiempo lo que está pasando en Francia, en Italia o en Alemania. Perdón, del mismo modo que el proceso de reconstrucción posterior de un Estado ya social en la época de Franco no es muy diferente, en realidad, de los procesos de los 30 gloriosos que dicen en Francia, ¿verdad? De las grandes economías sociales de Alemania, de Francia, que nos han dado tantos decenios de sociedad del bienestar y que todo el mundo pensaba que por fin habíamos encontrado la fórmula idónea, ¿no? A fin de la historia se llegó a escribir. Se llegó a pensar que a fin de la historia, cuando cayó, efectivamente, la Unión Soviética. A partir de la República se ponen encima del tapete una serie de fuerzas absolutamente descontroladas e inconexas unas de otras, pero que todas traen causa de la experiencia histórica colectiva de los españoles de los años precedentes, que son, por una parte, la tradición católica, muy mal adaptada, como en el resto de Occidente, por otra parte, al proceso de secularización moderno, que fue un gran trauma. Por otro lado, la agitación social, producto directo de los grandes procesos de marginación de la segunda revolución industrial, en España también. Por otro lado, las tendencias centrífugas propias de la historia política española, que, por decir, cabalgan estos procesos, más ciertas herencias traídas de años anteriores, de revoluciones liberales incompletas o que no fueron capaces de llevarse al término. Todo eso termina llevando a una situación en la que es prácticamente imposible que nadie tenga una idea cohesionada de qué carajo es España. Pues da la impresión de que aquella del verso de Machado, de españolito, que vienes al mundo, te guarde Dios, se quedó corto, que dos Españas, ¿no? Dos, no, diez, doce, catorce, quince. Es realmente asombroso ver cómo todo ha estallado, ¿no? Finalmente hay una guerra. En las guerras, hombre, si hubiera sido como en la Primera República podría haber habido diez, doce, catorce bandos, pero no, hubo dos, porque en las guerras normalmente siempre hay dos bandos y a partir de ahí lo que salió fue, por así decir, una especie de reforzamiento de la España tradicional, pero al fin y al cabo encerrado o entregado más bien a una contradicción insalvable, que es que el mundo tradicional no puede sobrevivir con sus formas propias en el contexto moderno. Al despliegue de la modernidad. Claro, entonces la contradicción de una cosa y de otra termina dando lugar a una España como la de los 60 o 70, que algunos, por razones biográficas, recordamos con mucho cariño porque era la de nuestra infancia y la de nuestra juventud. Pero tiene una contradicción interna evidente. Exactamente, y esa contradicción se resuelve desde mi punto de vista bastante mal en el momento de la transición. Bastante bien desde el punto de vista político, porque se consiguió una solución relativamente pacificada, ¿no? Eso es verdad, pero desde el punto de vista social creo que bastante mal porque al final se hizo a costa de renunciar a un principio de identidad. Se renunció al principio de identidad al salir del franquismo, ¿vienes a decir? Sí, creo que se renunció al principio de identidad nacional y eso abrió la puerta a todas las exigraciones, ¿no? Seguramente con la mejor intención del mundo, ¿eh? Es decir, no vamos a crispar, no vamos a tensión. No había malemolencia, no había malemolencia. El hecho finalmente es que el Estado se terminó convirtiendo en, bueno, una máquina centrífuga. Claro, pues este proceso de Segunda República, 34-36, guerra civil, franquismo y transición, claro, y que ha supuesto poner sobre el tapete todas esas fuerzas que además están operando a nivel mundial, esto no viene de la nada, porque en tu libro lo planteas muy bien, este siglo XX de la historia de España, cuyo fruto maduro último es la España de la reconstrucción, de la encrucijada, no surge porque sí, sino que surge del siglo XIX español. Y sus frustraciones, efectivamente. Que directamente el capítulo sobre el siglo XIX español lo llamas el trauma de la modernización o el trauma de la modernidad. España a partir del siglo XIX entra en un conflicto que no es meramente de juego de tronos, por decirlo así, de voluntad de poder, sino es de transmutación, de transformación traumática. Y entonces, claro, guerra y la independencia, liberales y absolutistas, tres guerras carlistas, los espadones, ¿no? Espartero, Narváez, O'Donnell, Primera República, cantonalismo, restauración. Entonces, todo el proceso convulso del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, todo este proceso convulso, no puedo evitar preguntarte, planteándolo muy bien en el libro, el trauma de la modernidad, si nos puedes, aunque sea muy brevemente, ¿cuáles son las claves de ese trauma? Dentro de las fuerzas que emergen de forma muy incontrolada en el siglo XX, una de las principales, y además no fácilmente perceptible, es la de la hispanofobia. Es decir, una parte importante de la sociedad, de la reflexión nacional, que empieza a sentirse profundamente a disgusto con el mero hecho de ser español. Y que tiene diferentes manifestaciones, no siempre conscientes. Los separatismos, evidentemente, es una de ellas, pero también en la izquierda, y muy particularmente en la izquierda, se ve de forma muy manifiesta en un autor que, en realidad, es una persona del siglo XIX, aunque hable en el XX, que es Manuel Azaña. Los discursos de Azaña en el Latino de Madrid, justo antes de la proclamación de la República, en ese invierno, son una fuente inagotable de reflexión, porque está enunciando una visión de la historia profundamente equivocada, profundamente torcida, pero que es verdad que alimentaba a mucha gente en aquel momento. Y era la idea según la cual, si España era diferente a la idea sublime que se habían hecho ellos mismos, sublime, falsa, de lo que era Inglaterra o lo que era Francia, era porque arrastrábamos el peso de la tradición. De hecho, Azaña llega a decir que si como hay personas que heredan la sífilis, España había heredado su historia. Joder. Sí, eso es lo que pensé yo. Pero es esta hispanofobia eminente. Claro, y eso arranca muy fundamentalmente del XIX, y de la percepción de que ha habido una gran frustración por el fracaso de las revoluciones liberales. Entonces, es muy interesante preguntarse por qué han fracasado las revoluciones liberales en el XIX, que en realidad no fracasan. Es un problema de puñetera incompetencia. Es verdad que en circunstancias materiales muy difíciles, es decir, España acaba la guerra de la independencia. Vamos a ver, España empieza la guerra de la independencia en 1808 siendo todavía una gran potencia. Quizás Inglaterra y Francia eran más fuertes. Por supuesto que sí, pero coño, mira el mapa. El mapa del mundo en 1808, es decir, España era medio mundo. Empieza la guerra siendo esto, Irá termina siendo un país reducido a su mínima expresión, avasallado por sus enemigos franceses, avasallado por sus aliados ocasionales ingleses, que tampoco perdieron la oportunidad de destrozar aquí todo lo que pudieron, con una deuda del 2000%, es decir, arruinado absolutamente, sin élites, se han marchado con una corona incapaz, con la sociedad rota y sangre por todas partes. Y por cierto, un montón de gente armada por aquí, por aquí, por aquí y por allá. A partir de todo eso se intenta construir una circulación de élites en sentido paretiano, espontánea, de gente que en su mayor parte viene del mundo de la guerra, de la guerra de la independencia, de la francesada, para tratar de construir un sistema liberal al estilo europeo, en un momento en el que en Europa, por cierto, la mayor parte de los países se ha vuelto al absolutismo, cosa que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El trauma de la modernización lo está viviendo toda Europa. Exactamente. Y aquí se hace en condiciones extremadamente precarias con gente en general de muy poquito nivel personal. Perdón, con gente, rectifico, porque, vamos a ver, Espartero era un tipo de gran nivel personal, pero como político era un poñitero desastre. O sea, claro, son dos cosas distintas. Era un caudillo. Era un caudillo. Todo eso que estamos acostumbrados a ver, y tantas veces caricaturizándolo en Hispanoamérica, el tema del caudillaje y tal, es que aquí es lo mismo. Es que nuestros espadones no son nada diferente. Estos juegos de poder terminan haciendo que sea imposible construir un sistema relativamente modernizado dentro de la monarquía. Primero porque Fernando VII no quiere, a pesar de que todos le están diciendo que lo haga, y principalmente en Francia, donde se restaura la corona en una persona de un borbol. Y en el fondo tampoco quieren los liberales, que lo que están, por la agitación masónica, cosas que en la época son de una importancia absolutamente trascendental y que yo detallo, y que están en la construcción de un orden donde ellos manden. Construcción a la que no le falta, por cierto, tampoco el forrarse. Cosa que hay que contar también. Es decir, la élite política que llega en la posguerra viene fundamentalmente a convertirse en la élite política y eso significa que ahora el que va a mandar soy yo, luego la propiedad también va a ser mía. Ángulo desde el que las desamortizaciones famosas del XIX ya tienen otro color, ¿verdad? Porque sirve fundamentalmente para convertir esa nueva élite, además en una élite económica. Bueno, todo esto va conduciendo a una cadena de frustraciones una detrás de otra. Ahora, salvo un pequeño periodo del gobierno de Narváez y a costa, bueno, cuando la mandaba él, mandaban los suyos, y a costa de una política muy autoritaria, salvo en ese momento nadie consigue construir un Estado. Y esto es importantísimo porque tú puedes hacer mucha política en las cortes, tú puedes hacer muchos discursos, puedes hacer un tribuno de paz, pero el Estado no es una máquina. Para manejar una máquina hace falta cierta destreza. Son destrezas que se aprenden y se transforman. Claro. Y un Estado que quiera sobrevivir. Y la construcción del Estado es la gran asignatura pendiente de todo el siglo XIX español. No llega a realizarse durante los años de la restauración, después de 1876, y la Segunda República tampoco. Un ejemplo. En la Segunda República había un problema objetivo. Por una parte estaba el asunto de los trabajadores del campo, los jornaleros, que son en realidad el fruto de las funestas políticas de desamortización que dejaron un montón de campesinos sin nada que comer. Lo explicas muy bien en el libro, el desastre del campesinado español por la desamortización. Y luego por otro, fruto de la industrialización, a partir sobre todo de principios del siglo XX, la existencia de un proletariado urbano en condiciones muy precarias. Entonces, alguien tiene una idea fantástica, que es la de por fin vamos a poder realizar el seguro de desempleo. Claro, caballero. La cobertura de desempleo. Cuando acaba el periodo republicano, la cobertura solo llegaba al 2% de los afectados. ¿Por qué? Por impericia. Es decir, tú tienes que tomar unas... Azaña lo cuenta en sus memorias muy bien. Es decir, él se queja permanentemente de lo ineptos que son la gente de sus amigos, la gente que gobierna. Coño, pero no era el jefe. Es una cosa un poco alucinante. Bueno, todo este problema que deriva de la incapacidad para construir un Estado es lo que hace de nuestro siglo XIX un periodo tan convulso, tan histérico. Es decir, no hay realmente una fuerza política capaz de hacer comunidad. Esa es la clave. Una fuerza política capaz de hacer comunidad. Entonces, ese es el trauma, se podría decir. En la modernización no se gesta un Estado moderno que hace identidad y hace comunidad. Y siembra la hispanofobia, que se cosecha después. Ya con Azaña, por ejemplo, lo que nos comentabas. Entre otras cosas, además, no lo consigue porque el cambio de atmósfera ha sido radical. Es decir, has pasado de ser un país que todavía hacía en 1803 la expedición Balmis, o que Malaspina acababa de volver de su expedición, que son las grandes obras de la ilustración. Le he hecho una potencia. Has pasado unos poquitos años de ser eso, a ser un pueblo absolutamente empobrecido después de la guerra de la independencia. Claro, entonces, lo que estamos viendo es que en tu libro planteas que si a donde hemos arribado es a la deconstrucción y estamos en la encrucijada. Y nosotros no queremos la república confederal y progresista de los pueblos de Iberia. Queremos España. Para querer España, echando la vista atrás de por qué hemos llegado aquí, encuentras en el proceso del siglo XX y sobre todo en los gérmenes del siglo XIX, en el germen del siglo XIX, casi todas las patas de los problemas que han venido después. Es el trauma de la modernización lo que siembra el futuro sabotaje, la futura limitación. Hay una frase famosísima de José Antonio Primo de Rivera en la única filmación que hay de él. Sale ahí con su gabarita muy guayante y tal. Y dice una idea que es suya, pero que no solo es suya, que la había dicho Ortega antes y que decían otros muchos, que es aquello de que España ha venido a menos por una triple división, la división que había generado en la lucha de clases, los partidos políticos y los separatismos regionales. Bueno, el Estado, o sea, la comunidad. Desde el punto de vista ideológico, la posibilidad de que haya ideas enfrentadas, ideologías enfrentadas, que sin embargo acepten que forman parte de un mismo grupo. Que por el camino no rompan la comunidad. Lo mismo con las clases sociales y lo mismo con los separatismos regionales. Y es verdad. Y lo que estamos viendo hoy es que dentro de esa deconstrucción todo eso ha vuelto, ha vuelto. Además, hoy en día y con el contexto de la crisis mundial, ha vuelto el problema de clases, que parecía superado cuando era pequeño. Sí, sí. Durante años no se hablaba. Claro. En los 90 no se hablaba. Y ahora ha vuelto. Pero bueno, todos estos elementos es muy interesante examinar cómo. Cogiendo como referencia problemas ideológicos, problemas sociales, problemas regionales. A lo largo del XIX se van, por así decir, estallando después precisamente de la guerra de la independencia, claro, que es la que rompe todo. Rompe aquel modelo que todavía con los borbones había mantenido lo que era España como comunidad política en el sentido que no es España, que no es Holanda, que es otra cosa. Claro. Entonces, esa idea de comunidad, esa idea entonces de identidad española, es la que vamos a ver ahora. Porque luego tú haces una distinción, yo entiendo, canónica. Yo la utilizo también en mis conferencias, en mis libros, muy acertada, donde dices, antes de la modernización y sus traumas, y antes de que el fruto maduro del trauma sea la encrucijada y la deconstrucción, ya existe España. Claro. Ya existe España antes de la modernización. Y esta España no está traumada, tiene un proceso histórico, y lo distingues como en tres etapas. Yo las utilizo igual, siempre que tengo que hablar de la historia de España en cualquier conferencia. Y es la España primera, la España antigua. El tíbero romanos godos, por decirlo así. Todo un ciclo, por decirlo así, fundacional. La España antigua, la perromana, romana, y finalmente el reino godo, el reino unhispaniano. Después, claro, la invasión islámica, la fragmentación de ese reino godo en distintos condados y reinos al norte, desde los Pirineos hasta Galicia. Y entonces esa especie, lo pone esto aquí en el libro, de Covadonga, la marca hispánica. Todo el tercio norte refunda de nuevo. España se ha tenido un proceso fundacional originario del tíbero romano godo. Ahí, en la reconquista, en el proceso de la reconquista, España se refunda de nuevo. Y hace la restauración, entre comillas, yo siempre digo la restauración del reino perdido. Y luego, el tercer momento histórico, la hegemonía imperial. Con los austrias y con los borbones. De los reyes católicos a trafalgar. De los reyes católicos a trafalgar. Entonces, estos tres momentos, yo también considero que es la España premoderna. Que existió, que es real. Y que debe ser la fuente de, por decirlo así, identidad. Esa España antigua primera. El tíbero romano es godo, por sintetizar. Esa España de la reconquista, ¿verdad? De Covadonga, la marca hispánica. Y el proceso de restauración, de refundación del reino hispaniae, del reino perdido. Y finalmente, la proyección universal. La hegemonía universal del imperio. Austrias y Borbones, los reyes católicos a trafalgar. Entonces, si esta es más o menos, lo recoges muy bien. Recomiendo leerlo. Es divertidísimo. Hace referencia a Tartessius, a Longyamna, ¿verdad? A los indoeuropeos. A las migraciones indoeuropeas, ¿no? La edad del bronce. Está muy, muy bien. Pero, si distinguimos esos tres momentos, España antigua, España reconquistadora, España imperial. ¿Qué significado tiene cada una de estas etapas a día de hoy? ¿Cómo a la hora de reconstruir esa identidad común? ¿Qué significado podemos asignar o cómo podemos poner en valor cada una de estas etapas? España antigua, España medieval, la España del imperio. Lo primero es levantar acta de que, efectivamente, España existía antes de 1808. Es decir, España, como existía Francia antes de la revolución. Es decir, España es una nación histórica, como todas las grandes naciones europeas. Se ha construido a lo largo de la historia. No ha llegado un día un señor con un papel y dice, queda fundada España. Bueno, la España moderna corresponde a la época moderna. Y en 1250, en 1476, si quieres, con los reyes católicos, no había España moderna porque no era una época moderna. Había otra España, era otra cosa. España medieval, claro. Es una polémica un poco absurda, ¿no? Dicen, aquello no era España, aquello era Hispania. Ya, y el ocueducto de ese gobierno era el acueductum. No era el ocueducto. Claro. Tampoco españoles eran que llegan a América y la primera tierra que encuentran, la primera isla donde se asientan es la Española. Y el primer virreinato se llama Nueva España. No era un español. Venga, hombre, claro que era España. Claro, claro. Es que hoy tenemos un concepto, y esto es muy importante precisamente para esta tarea de reconstrucción, ¿verdad? Hoy tenemos un concepto de identidad nacional, de comunidad nacional, que evidentemente no es el mismo que tienen nuestros antepasados hace 800 años. ¿Podemos saber cuál tenían? Sí, precisamente se trata de investigarlo, ¿verdad? Aunque seguramente nunca seremos capaces de entender exactamente como ellos lo veían por más que hayan dejado sus escritos. Y son los tres momentos, ¿eh? Es decir, por una parte, lógicamente, la España antigua, cuando aún no era España, hay un capítulo que se llama así precisamente, ¿no? Que es un mundo fascinante, relativamente poco conocido, aunque últimamente la genética ha aportado muchas cosas, ¿verdad? Nos permite construir un perfil bastante nítido de lo que somos desde el punto de vista, por ejemplo, genético, ¿no? Cosa que tiene su importancia. ¿De dónde venimos? Nuestros bisabuelos, tatrabuelos. Yo también lo pongo en valor. ¿Por qué tenemos esta cara y no otra? Bueno, claro. Bueno, pues es que es por ese motivo, ¿no? Bien, la España de la Reconquista, que es crucial, nos permite entender cómo se ha ido formando nuestra actual diversidad nacional, ¿no? Y cierto tipo de, cierto número de tópicos nacionales, y digo nacionales, ya te explico por qué, que han ido acompañándonos luego durante siglos. Digo nacionales porque, aunque la idea de España del siglo XIII no sea la actual, evidentemente, la cantidad de reyes que se autotitulan rey de toda España, emperador de toda España, no sé qué, permanente. Todos tienen... Hay una idea fundamental que hay que recordar, vamos a ver. En el año... Al siglo VI, con Leo Vigildo, España solo es una provincia romana. Aquí hay unos señores, los godos, que están gobernando, porque son la fuerza militar en aquel momento, un territorio enteramente disperso, donde los que mandan son los grandes señores de la tierra, y todos son hispanos, romanos y católicos. Y hay un tío que se llama Leo Vigildo, que dice, esto no puede ser, se acabó Roma, ahora el cetro lo llevo yo, se hace coronar expresamente, además, con la corona, el cetro, que hasta entonces, ¿no? Funda el reino, funda un reino soberano, de verdad. Claro, y es la primera vez que algo que se llama España es un reino singular, el reino de Toledo. A partir de ese momento se crea una realidad política nueva, que funda, o que funde, perdón, que funde a todas las realidades cultural, religiosa, étnica, que estaban ya en la península, ¿no? Y así... Sí, es el primer momento fundacional. Yo siempre digo que en Leo Vigildo, Recarrena, hay un primer momento fundacional. Y además consciente, que es lo bonito, es decir, ellos quieren hacerlo. O sea, un reino soberano, independiente, un régimen hispaniae. Por eso dictan normas en su momento, que fueron auténticamente revolucionarias, como que hubiera un solo derecho para hispanogodos e hispanoromanos, y que pudieran casarse entre sí hispanogodos e hispanoromanos, y, en la mentalidad de la época, revolución absoluta, que hubiera una sola religión hispanogodos e hispanoromanos. Y la misma voluntad de liberado de construirlo. Después de la invasión musulmana, aparece la crónica mozárabe de Toledo, que habla abiertamente de la pérdida de España, de la España pérdida. Está hablando de España, como la entendemos hoy con el DNI, que es una cosa después de la guerra civil, ¿eh? Claro, no. No, no. Está hablando de lo que España significaba para aquella gente entonces, el sentido que estaba en Córdoba, o en Toledo, o en Zaragoza. Que España era la cristiandad. Cuando se pierde el reino, se pierde la cristiandad. Y esa España pérdida es la que, consciente o inconscientemente, y las más de las veces conscientemente, durante siglos se va a tratar de recuperar. Y es maravilloso verlo. Se convierte en una especie de... De horizonte o de... Es un horizonte. Es un horizonte. Es una referencia permanente. Y un tipo como Alfonso II del Castro, a finales del siglo VIII, decide en Oviedo... Oviedo es una ciudad maravillosa y yo la adoro. Pero es un rincón del mundo, ¿entiendes? Sí, sí. Decide, voy a restaurar el orden gótico. Es decir, yo voy a volver a ser como Recaledo. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Porque no hay más. Una pura voluntad política y, por supuesto, una fe absoluta en que Dios le guiaba, porque si no, no se entiende nada. Es una de los reyes favoritos. Alfonso II del Castro. Un personaje de descomunal. Personaje. Para reconstruir enteramente todo aquello. Y eso debe lograr un proceso. Que además, los diferentes reinos y señores que se van formando, sienten también como propio. Bueno, todo eso construye una mentalidad. Y en el camino, por cierto, cosas que son cruciales para entender luego por qué España ha sido como ha sido. los primeros colonos libres. Por ejemplo, los señores de la tierra, que en el resto de Europa eran siervos. Aquí no. Aquí se convierten en señores. Campesinos, que son señores de su caballero villano. El futuro afán de Hidalguía, que surgirán. Todo eso. El primer municipio, que es el de Brañosera, año 824. Ciudades libres. León, con su foro de ciudad libre. Total. Las primeras cortes de Europa con representación popular. Donde entra el pueblo. Todo eso. El concejo abierto leonés, después castellano. Claro. Todo eso va formando una mentalidad. Hay una interpretación muy bonita de Marx, con perdón, sobre la guerra de la independencia. Pero tiene toda la razón del mundo. Luego el resto del artículo es basura. Pero esta idea está muy bien. Porque él dice una cosa que aquí los historiadores españoles no habían sido capaces de ver. Napoleón llega a España y piensa que, como todas las monarquías absolutas, basta cortar la cabeza y quedará todo el edificio. Y aquí se encuentra con que, de repente, no. ¿Por qué? Y él dice, porque la sociedad española tenía una fuerza, ella sola, capaz de autoorganizarse. ¿Y por qué? De hecho, por todo eso. Porque llevamos arrastrando 500 años o más, 800 años detrás de fueros, de villas, de una legitimidad popular en relación directa con el poder que te permite recoger la soberanía del suelo cuando la corona la ha arrojado. Bueno, eso es el fruto de todos esos años. Y, en este sentido, el periodo imperial es particularmente importante por la idea de soberanía que la tradición española alumbra, que es diferente de la francesa. En la francesa, luego la formaliza muy particularmente Bossuet, el rey lo es porque Dios quiere. Por tanto, el rey solo tiene que dar explicaciones a Dios. En la tradición española, que es la de Francisco Suárez, se llama populista, y además lo viene llamada porque dice, no, el rey está ahí porque Dios quiere, con el pueblo. Pues el pueblo tiene derecho a pedirle cuentas al rey de si está haciendo lo que Dios le ha mandado. Y la diferencia es absolutamente fundamental. De hecho, la idea del derecho divino de la corona en España no va a llegar hasta Carlos III, que intenta importarla. A francesar, a francesar el concepto monámico español. Y no sabemos cómo le pudo salir porque enseguida se murió y llegó a Carlos IV y tal, y la guerra de la independencia. Pero esta diferencia de criterio me parece muy importante porque ese carácter normalmente arriscado, levantisco, un poco el tipo plomizo de la comunidad de vecinos. Eso viene de nuestra historia. O sea, viene del tipo que es un señor con su pequeño predio, ¿verdad?, en una ciudad de Guadarrama, pero que es señor. Bueno, esa mentalidad es típicamente española. Por cierto, y esto es muy importante también, es inseparable desde mi punto de vista de la iglesia. Ya no solo de la fe, sino de la iglesia, que es la que hace de árbitro todo el tiempo. Y va a pasar todo eso en tacto a América, donde lo que ve surgir precisamente es esa forma de entender la vida. Por eso la España imperial no es solo una construcción política. De hecho, no hay un emperador. Un poquito, unos poquitos años, Carlos, ¿no? Era un imperio sin emperador. Porque era un imperio fundamentalmente cultural, civilizacional. Y eso es la hispanidad. Y esa es maravillosa porque lo que le da fuerza realmente, lo que hace posible ese prodigio de que durante 300 años en los que en Europa estamos matándonos sin cesar todos, en América por el contrario, aquello sea, salvando las distancias, una balsa de aceite, es precisamente ese concepto de civilización. Has llegado con unidad de la soberanía, con unidad de lo que es el pueblo, con unidad de la integración por la vía de la fe del conjunto de la comunidad política, con unos derechos concretos para tus cabildos, claro, todo eso es la historia. Pero todo eso es lo que, no vamos a volver, pero todo eso es lo que el trauma de la modernización desarbola. Exactamente. O sea, yo entiendo que lo que estás hablando de esa soberanía, de ese concejo leonés, castellano, todas esas ideas que se han ido gestando, que se trasladan a las Américas, que articulan la España y el imperio, son las que quedan desarboladas, ¿eh? No, les dan como una voltereta en el trauma de la modernización. Por la introducción de una forma de entender el orden político generalmente importada, importada de Francia o de Inglaterra, mayormente de Francia, que es el principal inspirador de nuestros liberales, no el principal financiero, que es Inglaterra, pero sí el principal inspirador doctrinal, y por la incapacidad de readaptar el modelo político, que parte seguramente también hay de la forma de gobierno de los Borbones en 18, pero en todo caso, todo ese mundo que se había creado a lo largo de todos esos siglos es lo que se va perdiendo. Claro, al perder eso no se pierde solo, como decir, una arquitectura institucional, ¿no? Si te viene un sentido de por qué estás juntos. Se pierde el sentido de comunidad. Claro, esto me lleva, y no por quitarte ya más tiempo, a cerrar la conversación con lo que hemos, te he querido plantear un poquito antes de empezar a grabar, y que al empezar esta conversación también ha salido. Y es que, si efectivamente tenemos la España antigua, ¿no? Que nos lleva al primer ciclo fundacional, Leovigildo Recaredo, si tenemos la invasión islámica, y a partir de ahí, la reconquista y restauración, es casi una segunda fundación. Si tenemos después esa plenitud, es decir, el modelo que se ha trabajado a través de la reconquista, se traslada después en el Imperio Universal Español, cuando el mundo entero parece que está en un puño con la expansión de España sobre el globo. Bien, si tenemos esos tres ciclos, resulta que el ciclo moderno rompe con todo eso, nos genera ese trauma de la modernización, y nos lleva a la encrucijada, donde efectivamente la encrucijada, a un lado está el finis hispanae, nos disolvemos, y al otro lado está otra cosa, que no sabemos exactamente qué es. Entonces, yo hace tiempo que en mis propias reflexiones, quiero o escribir o grabar algo al respecto, me planteo si no será necesario, para que si hemos tenido España antigua, reconquista, imperio y modernización, el quinto momento de la historia de España no sea nuestra disolución, sea una especie de nueva refundación, nuevo reencuentro con nosotros y renovada plenitud. Entonces, ¿qué apuntes mínimos, qué puntos de fuga básicos cabría poner sobre el tapete para aquellos que no queremos la deconstrucción ni el finis hispanae? Para aquellos que decimos, vale, pues cuando llegue el quinto momento histórico de España tras la modernidad, que España no desaparezca, que España se refunde otra vez, como se refundó cuando nos invadieron los moros, que se refunde otra vez, el tercer momento fundacional. Entonces, ¿qué puntos de fuga fundamentales tú pondrías sobre el tapete? Entiendo que uno primero es este, un libro como este. Un libro como este es un primer paso, ¿no? Para eso se ha hecho. Se los doy a mis sobrinos, oye, chavales. Claro. No os equivoquéis, este es el proceso histórico de España. Bien, pero ahora, asumido que el proceso histórico nos ha traído hasta la encrutijada, los que no vamos a ir por la disolución, o que no nos vamos a encoger de hombro, porque hay gente que esta le dé igual, no. No me dé igual. No solo no voy por ahí, sino que además no miro hacia otro lado. Yo quiero que España no desaparezca. ¿En qué puntos de fuga pondrías como para empezar a trabajar? Si tienes alguna idea. Muchísimas. Muchísimas. Este es el momento en el que los intelectuales empiezan a decir angelismos, ¿no? Es decir, hay que tratar de recuperar los afectos, hay que volver a recuperar el sentido moral de la vida en común, es verdad, hay que tratar de volver a recuperar lo que es la riqueza de nuestra tradición cultural propia, vamos a desterrar un poquito la anglomanía, vamos a recuperar todo lo que somos, todo lo que hemos generado, que es una maravilla y que las generaciones actuales abiertamente se lo ocultan, ¿no? Vamos a tratar de reactualizar esa herencia que hemos recibido, todo esto que es muy bonito y además no te compromete a nada y queda cojonudo porque dices que uno es más pacífico. Bueno, vale. Y además de todo eso, es desde mi punto de vista absolutamente imprescindible recuperar poder nacional. Y aquí es donde alguien ha puesto ya... Ya, da miedo, ¿no? Ostras, la política. Pero ¿cuándo empieza la catástrofe? Cuando se pierde todo el poder nacional. Claro, ninguna comunidad sobreviviré... Vamos a ver, los seres humanos no somos ángeles, ¿no? No hay más que vernos a nosotros. Es decir, necesitamos para estar juntos un aliciente. Claro. Es decir, yo puedo hacer comunidad contigo porque me voy a sentirme protegido. Tú no vas a atacar. Yo tampoco te voy a atacar. Y además podemos defendernos juntos contra tú que estás mirando. Claro. El Estado en España ha perdido completamente eso. Es asombroso. Pero la política significa polis. Y la democracia significa demos. Hay una ciudad y hay un pueblo. Y ese pueblo tiene que sentirse seguro en su ciudad. Y la forma de que ese pueblo se sienta seguro, protegido en su ciudad, es que esa ciudad sea fuerte. Y para eso hace falta definir un proyecto concreto de ciudad. Y ese proyecto no es el proyecto sugestivo de vida en común de Ortega, que es el típico angelismo que un intelectual suelta cuando no se atreve a decir hay que morder las manzanas. Es una frase del Fausto de Goethe que yo cito mucho. La dice Mefistófeles. Está bien poetizada sobre las nubes, pero las manzanas hay que morderlas. Y en la vida real hay que morder las manzanas. Y morder las manzanas significa nadie va a escupir a mi pueblo. Para lo cual yo necesito ser fuerte. Y eso significa política. Y el ámbito de la política, por más que quieran los poderes globales, es el nacional. Porque si pierdes de vista el ámbito nacional, ya no sabes quién te manda. Y cualquiera puede acusar de ti. Claro. Y desde mi punto de vista, no puede apartarse esto de todo lo demás. Todo lo demás hay que hacerlo y es fundamental. La recuperación moral de la sociedad espiritual. La batalla cultural y espiritual, sí. Pero parte de la batalla cultural es precisamente eso. Si no, eso no va a tener ningún sentido. Creo que ese volver a fijarse en que tenemos una historia con unos límites geográficos muy concretos. Felizmente elásticos por la marcha de la historia, con los hermanos de Ultramar, etc. Pero un territorio. Y dentro de ese territorio, un agente. Y eso se llama Estado-Nación todavía. Y esa Estado-Nación tiene que reivindicarse. No necesariamente para invadir Polonia, como en el clásico de Budiales. ¿Verdad? No se trata de eso. Se trata de que no te invadan. Y sobre todo se trata, y esto la gente de izquierdas debería entenderlo mejor incluso que la de derechas. ¿Verdad? De que puedas reconocer el rostro de quien te manda. Pero tú ante un tirano te puedas levantar. Ante el nuevo orden del mundo, no. Porque no tiene rostro. Claro, la única forma de defender las libertades personales y todo eso, que tan importante es en la tradición política española, es que se pasa a quien tienes encima. Para pedirle cuentas. Bueno, recuperar el concepto de la nación y recuperar también el concepto de una nación que se define a sí misma, que se afirma en el conjunto de otras, hermanas, amigas, todo lo que queráis. Pero una nación, ¿verdad? Me parece que es un paso absolutamente imprescindible. Y es la parte, seguramente, que más complicado resulta explicar a quienes todavía hoy estarán encantados en recuperar la hispanidad, lo hispano, la tradición y no sé qué. Pero cuando hablas de dar este último paso... Ya entiendo. Sienten el peso de la historia como una de sus espaldas y dicen yo no puedo. Hay que poder. O sea, no es solo lo que comúnmente se llamaría la batalla cultural, espiritual, la confrontación con el nilismo de nuestro tiempo, sino recuperar poder político nacional. Tanto para el ámbito internacional como el ámbito interno frente a aquello que nos está descomponiendo y fragmentando. Exactamente. Vaya, pues ya lo saben, señores. Esto es un plan de vida. Dedicarse a esos dos frentes de batalla. Y ser feliz, bueno, pues los domingos por la tarde, el resto del tiempo, combate. Bueno, es que es una forma de ser feliz. Bueno, fuerza y honor, oye, que me ha encantado conversar con usted. Por favor, el siguiente libro, o sea, si el libro, te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España, llega hasta la englutijada, de lo que nos acabas de decir, tendrá que llegar otro libro, maldita sea. Renacimiento. Renacimiento. Renacimiento.